El alcalde de San Roque, Juan Carlos Ruiz Boiz, ha reclamado a la Junta de Andalucía que abone al Ayuntamiento de San Roque un total de un millón y medio de euros que adeuda en varios conceptos, principalmente impuestos. Ruiz Boiz hizo estas declaraciones a la fachada del edificio del pabellón Diego Salinas que el Ayuntamiento compró a la Junta abonando los casi 620.000 euros hace ahora justo un año y que no fue una cesión de la Junta al Ayuntamiento sino una compra que ya abonamos. El alcalde recuerda que en ese acuerdo de adquisición la Junta tomó el compromiso de abonar antes de los cuatro meses los más de 1,5 millones de euros en conceptos de impuestos IBI y el mantenimiento que no ejecutó del edificio. 620.000 euros en la que en aquella negociación hubo un acuerdo, entre otras cuestiones el que la Junta de Andalucía que por distintos conceptos debe impuestos al Ayuntamiento de San Roque por conceptos de inmuebles, por conceptos de IBI, por distintos conceptos también de la no realización, de la conservación y el mantenimiento de este edificio durante años esa suma se eleva por encima del millón y medio de euros. Un millón y medio de euros que no hemos cobrado aún y que en el acuerdo se establecía que transcurrido cuatro meses desde la adquisición, si se hizo en noviembre del pasado año hablamos de diciembre, enero, febrero y marzo. En marzo de este mismo año ya está caducado ese compromiso y todavía la Junta de Andalucía no ha afrontado el pago de sus obligaciones.